Corazón Yo soy tu amante amigo, soy quien te da su amor Y al verte con un dolor, yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma Nunca te olvides que somos pareja, cuéntame tus peinas, yo te puedo ayudar Recuerda que te hace mal, que no compartas tus quejas No quiero que tu alma viva algún castigo, yo soy tu amante amigo, soy quien te da su amor Y al verte con un dolor, yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma Sueño de amor, el poema mejor, la razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión, la primera ocasión, tú salías del colegio Yo te esperé en una esquina para hablarte de mi pasión Hoy te platiqué de mi vida Que en los sueños te imaginé Sueño de amor, el poema mejor, la razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión, la primera ocasión, tú salías del colegio Yo te esperé en una esquina para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida Que en los sueños te imaginé Te regalé una rosa Que en la rosa De gran pasión Una tarjeta y un verso Te avisaron De nuestro amor De tu amor Hoy te confieso que mi amor está en pecado Hay un deseo que me brota por la piel Que Dios perdone algún día mis errores Y el mandamiento que por ti yo lo olvidé Eres secreto en confesión de mi locura Que soy culpable que mi amor no pueda más No sé por qué pero te sigo imaginando El enlapraje siendo tú la tempestad Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado, te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado, déjalo libre mi amor Te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado, te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado, déjalo libre mi amor Y tú me comprendes En que te quiero en pecado ¡Ahí bien! Yo sé que no soy lo que tú deseas Con aquel de tus sueños que con tanto empeño soñabas un día Pudiera ser yo, pero ya lo ves Lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere llegar a triunfar No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afectos Cariño, detalles, pequeños momentos preñados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que algún día lo voy a lograr y recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afectos Cariño, detalles, pequeños momentos preñados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que algún día lo voy a lograr y recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito Otra oportunidad En esta carrera entre tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo Que alegría me da mirarte cuando vienes arregladita Con tu cabello largo suelto bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerequita, teniendo aquí tu sonrisa Inspirar la melodía y visitas a cantarte Si tus padres me consiguieran tu mano yo me casaría Pa' restarte por las mañanas sin quererte el resto del día Pero pena es la que yo siento Al mirarte así vida mía, a mi viene la tristeza De mi se va la alegría, al no poderte hacer mía Que alegría me da mirarte cuando vienes arregladita Con tu cabello largo suelto bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerequita, teniendo aquí tu sonrisa Inspirar la melodía y visitas a cantarte Si tus padres me consiguieran tu mano yo me casaría Pa' restarte por las mañanas sin quererte el resto del día Pero pena es la que yo siento Pa' restarte por las mañanas sin quererte el resto del día Para mirarte así vida mía, a mi viene la tristeza De mi se va la alegría, al no poderte hacer mía Música Me desperté llorando, pensando que no me querías más Tu amor me está matando, no sé ya más que hacer para vivir Las horas van pasando, mientras no dejo de pensar en ti Mientras no dejo de pensar en ti, mi amor te extraño tanto Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Música Pensar que estás tan lejos No puedo ni corriendo ir hacia ti Y solamente pienso Que llegue el día en que pueda tener Tu cariño, tus besos Tu amor que tanto extraño Que un mes parece un año Si estoy lejos de ti Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Música Música Mi último adiós Yo te lo daré Que cuento los segundos para irte a buscar Que cuento los segundos para irte a buscar Me llevaré Me llevaré a buscar Me llevaré a la eternidad Mi último adiós será Cuando esté en medio de mi gente Un patrocinio y en el frente Una corona y un rosa Mi último adiós Mi último adiós Yo te lo daré Hoy que me muera No puedo vivir No puedo vivir tan cerca de ti Sin que me quieras Te has vuelto Te has vuelto tan cruel Eres de papel Ya no me amas Que daño te hice yo No puedo soportar Tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será Cuando me viajes con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje Me llevaré a buscar Me llevaré a la eternidad Mi último adiós será Cuando esté en medio de mi gente Un patrocinio y en el frente Una corona y un rosa No puedo vivir tan cerca de ti No puedo vivir tan cerca de ti No puedo vivir tan cerca de ti Te has vuelto tan cerca de ti Yo te vivo tan cerca de ti Te amo Por eso y por muchas razones te amo Y soy feliz solo a tu lado amor Te extraño Por tus besos, caricias y abrazos te extraño Y soy de ti y siempre seré de ti No me importa llorar mil lágrimas por ti Soy así, soy así No me importa si me desprecias vivir Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, yo vivir Te amo Por eso y por muchas razones te amo Y soy feliz solo a tu lado amor No me importa llorar mil lágrimas por ti Soy así, soy así No me importa si me desprecias vivir Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, yo vivir No me importa si me desprecias vivir Música Conservo aquellos versos en un blanco papel que tú me escribiste En el momento aquel me resulta difícil sin ti volverlo sale Recuerdo que sellaste en mi corazón cuando me besaste Con loca pasión lastima te marchaste sin una explicación Recuerdo tus miradas Tantas cosas de ti No olvido cuando me hablabas de lo que sentías por mí Volverte a ver quisieras Quiero algo de ti saber Me paso noches en vela Y sin saber comprender Música Si me quisiste tanto Que yo era todo para ti Hoy vivo pensando Que te hizo cambiar a ti Que me amabas dijiste Que me querías de verdad Pa' mí que en tu alma existe Solo orgullo y vanidad Música Música Si me quisiste tanto Que yo era todo para ti Hoy vivo pensando Que te hizo cambiar a ti Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mágico que puede andar por el viento Mágico para evitar en mi cuerpo Mágico que se detiene el tiempo Mágico como caído del cielo Mágico en el silencio te escucho Tu ilusión se transparenta en mi mundo Mágico no se destruye con nada El amor está hechizando mi alma Mágico no se destruye con nada Mágico no se destruye con nada Mágico no se destruye con nada Solo me ayuda a recordar en ti, de ti Solamente de ti, en ti, de ti Solamente de ti Sigo pensando en ti cada momento No puedo apartar la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento A pesar de todo Sigo siendo mi amor Mágico no se destruye con nada 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 Gracias por ver el video. Me late el corazón apresuradamente, pegado del teléfono me dices cosas hermosas, y del otro estoy yo, escuchando tu voz. Me siento otra vez como un adolescente, me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente, mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor. Me preguntas si te amo y yo mismo entiendo cuanto interpreta mi silencio, que quieres que te diga si me gastas las palabras. Que modesto cuando hablas, dices todo y tanto a diario, que agotas tu diccionario, que me gastas las palabras. Cuando pienso lo adivinas, tú me robas las ideas, y no encuentro ni una frase que decir. Me siento otra vez como un adolescente, me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente. Mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor, me preguntas si te amo y yo mismo entiendo cuanto interpreta mi silencio. Que quieres que te diga si me gastas las palabras, que modesto cuando hablas, dices todo y tanto a diario, que agotas tu diccionario. Es que me gastas las palabras, 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 que modesto cuando hablas. Dices todo y tanto a diario, que me gastas las palabras, cuando pienso lo adivinas, tú me robas las ideas, y no encuentro ni una frase que decir. Dice todo y tanto a diario, que me gastas las palabras, que me gastas las otras palabras, que me gastas las palabras. lo que me dices, en aquellos momentos que más necesitaba, los recuerdos hermosos tan bellos, tan felices, yo sé bien padre mío no podré pagar con nada, a tu lado aprendí a caminar con paso firme, y a tomar lo mejor de la vida, me enseñaste, a sortear los momentos amargos, me ayudaste, no me basta una vida papá, para adorarte, y hoy que veo tu pelo entrecano reflexionó, con tan poca cultura jamás te equivocaste, hoy que el tiempo permite asomarme, veo en tu rostro, la experiencia y bondad que reflejas, es bastante y hoy que veo tu pelo entrecano reflexionó, con tan poca cultura jamás te equivocaste, hoy que el tiempo permite asomarme, veo en tu rostro, la experiencia y bondad que reflejas, es bastante, y hoy que tengo los años precisos, veo el pasado, aquel tiempo lejano en que pude discutirte, siendo honesto contigo jamás, me abandonaste, cuanta razón tenías papá, que Dios te guarde, cuanta razón tenías papá, que Dios te guarde, cuanta razón tenías papá, que Dios te guarde. No me hables de esa forma, yo no quise hacerte daño, por favor no seas así, como todo ser humano, reconozco tengo fallos, es normal que sea así, sé que yo soy el culpable, sé que ahora estés llorando, sé bien que te lastimé, pero es que te quiero tanto, tengo miedo de perderte, pero eso es que soy así, pero hoy te prometo cambiar mi forma de ser, te prometo que no volverá a pasar, trataré de no volverte a lastimar, dejaré, dejaré esos senos que me matan y se llenen, por lo mucho que te quiero cambiaré, te prometo no volverás a suceder. Pero hoy te prometo cambiar mi forma de ser Te prometo que no volverá a pasar Trataré de no volverte a lastimar Dejaré estos celos que me matan y se hieren Por lo mucho que te quiero cambiaré Te prometo no volverá a suceder Música 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 Orya Jungle Orya Jungle Audio 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 chociaż Audio Audio ¡Gracias! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle